Malasia, un país con una monarquía rotativa única en el mundo, tiene un nuevo rey, un hombre con una historia también bastante particular. Resulta que nueve gobernantes estatales de etnia malaya se han turnado como monarcas por periodos de cinco años, desde que la nación se independizó de Gran Bretaña en 1957. El nuevo cargo del sultán Ibrahim Iskandar es en gran medida ceremonial, pero en los últimos años ha ocupado un lugar destacado en el fracturado panorama político del país, lo que ha llevado al soberano regente a ejercer poderes discrecionales para sofocar la inestabilidad. Por ejemplo, la intervención real ha sido necesaria para nombrar primeros ministros tres veces, después del colapso de los gobiernos y un parlamento sin consenso postelectoral. ¿Quién es entonces el nuevo rey de Malasia que fue coronado en una ceremonia el 30 de enero? Empecemos con un detalle curioso y es que es conocido por su gran colección de automóviles y motocicletas de lujo. Su fortuna y de su familia se estima en 5.700 millones de dólares, incluidos terrenos en Singapur e inversiones en varias empresas. Su majestad, de ascendencia malayo-británica, pertenece a la poderosa familia real de Yohor, cuyo jefe comanda un pequeño ejército privado. El sultán Ibrahim es visto como un moderado religioso. En 2017 ordenó al propietario de una lavandería que se disculpara por supuestamente discriminar a los no musulmanes. También ha hablado abiertamente sobre la política y la corrupción de Malasia. En una entrevista, la ahora monarca de 65 años dijo que no estaba interesado en convertirse en un rey títere. Explicó que en el parlamento hay 222 legisladores, mientras que son más de 30 millones de habitantes en Malasia. Así que no está con los políticos, sino con el pueblo. Aclaró que apoyaría al gobierno, pero si cree que está haciendo algo inapropiado, se lo dirá.